Argentina es un país raro y enrarecido donde incitan a la homosexualidad negra. Para no decirlo en malas palabras, como diría Fontana Rosa, pierde su poder si vos no decís negro puto. Todos quieren que se vuelva un país de negros putos. No sé por qué no puede haber negros heterosexuales o blancos heterosexuales, pero bueno, parece que es la moda, ¿no? Decirle no a la mina, decirle no a la mina, decirle no a la mina, y después todas las minas que son ultra lesbianas viajan en el caño desde el caño, después buscan una cosa más grosa, y todo para que Miriam Bregman no sea feliz. Y claramente es así, es muy notoria y visiblemente de este modo la historia de nuestro país. Pero además, y en las ironías siempre se guarda algo de verdad, decía Sigmund Kamchatka, luego de leer los manuscritos de Anna Frank Muller sobre la tierra de genistas, ¿no? que venía de la España bolchevique. Y así fue como se mudaron todos a Lanús, porque en el barrio de Lanús sabemos que está la comunidad rusa más grande del planeta, ¿no? Y por eso es que las universidades de la Matanza, todo el mundo dice, uy, cuánto, qué población israelí que hay acá, cuánta gente, cuántos judíos con rastas, qué lindo que es compartir así la polisemia, ¿no?, de sentidos históricos que nos nutren muy profundo en nuestras raíces culturales, cuando ya lo decía Hernández y el Martín Fierro, aquí me pongo a cantar al compás de Coyewater. Y por eso es que había, siempre hubo, siempre hubo, el descubridor de América era judío europeo. Y es más, el tipo convenció a la reina Wargensitz Weijer, de Holanda, de que la tierra era plana y que el agua no dobla. Por eso es que la pelota no se mancha. Y todo esto, que es un conocimiento compartido por todos los sectores militantes, siempre despunta en que después te muestro los hechos y se acaba la risa, ¿no? Empieza a ser doloroso el tema de las burlas históricas porque se está matando gente de verdad. Pero todo esto no importa porque la cuestión acá es que el que maneja la caja manda. Y lo que hay que instalar es eso, obediencia al que maneja la caja o tratar de robar la caja. En definitiva, siempre es parte de la misma política buitre, ¿no? Total, el Estado somos todos. Da gracia cuando uno escucha decir, bueno, ahora el Estado va a subvencionar el gas butano que sale después de que comen porotos de soja transgénica. Y el Estado somos todos los que pagamos impuestos, somos todos los que consumimos algo, digamos. O sea, todavía las personas siguen sin entender que el paquete de salchichas de 10 no tiene, no existe pan de pancho de 10. Y lo hacen a propósito para que la gente sea infeliz y quede incompleta. Porque los primeros 6 son felices y los 4 restantes tienen que comerse la salchicha sin el pan.